Y dentro de lo que dijimos temas nuevos, está la fusión de los tres deportes. Tenis, fútbol y pádel. ¿Cómo es esto? Ahora lo vamos a ver. Hola, buenas noches. Soy Rafael Príncipe y hoy les voy a hablar del pátbol, deporte-fusión. Nuevo deporte en la Argentina que va a ser la sensación del año 2011. Deporte, que es la fusión del fútbol, deporte-rey, con el tenis, deporte-estrella y el pádel que le da el aditamento de las paredes. La cancha tiene una superficie de 10 por 6. Se juega con red al medio y hay tres áreas. Área de saque, área de recepción y el área roja. Son dos jugadores por lado y tienen la posibilidad, una vez que se puso la pelota en juego, desde el área de saque, con reglas que son exactamente igual que el tenis y el pádel, el receptor, una vez que recibe la bola, puede hacer un mínimo de dos toques o un máximo de tres, pasándole al campo rival. Hay dos situaciones en donde se admite un solo toque, que es, estando posicionado en el área roja, puede contestar de volea un toque. Y si no, en cualquier parte de su área, haciéndola picar contra pared de fondo, contra pared lateral, también admite un solo toque. Se usan todas las partes del cuerpo, menos brazos y manos. Se juega al mejor de tres sets, se tantea exactamente igual que el tenis y el pádel, cada set hace seis games y cada game 15, 30, 40 y vuelta. El pádel nace del fútbol tenis y así como alguna vez nació el pádel, producto del tenis, el pádel adicionándole las paredes, el fútbol tenis exactamente se le han agregado las paredes, lo que le dan una continuidad al juego y lo convierte en algo muy dinámico. Por otro lado, es un deporte inclusivo porque permite reunir a distintos sexos porque puede jugar tranquilamente el hombre y las mujeres también pueden jugar y las personas de mayor edad que tal vez hoy no pueden estar jugando un partido de fútbol 5, fútbol 7, van a volver a tener contacto con la pelota gracias al pátbol. Espero que esto les haya despertado nuevamente las ganas de jugar al fútbol, de practicar el pátbol y si quieren saber más sobre el pátbol pueden ingresar a nuestra página www.pátbol.com.ar Muy bien Rafael, príncipe, volveremos con este tema pero atención, señor director. Pollo Rano, vamos a jugar contra, por ejemplo, como es para hombres y mujeres, le jugamos a Leandro, el cámara y a la productora, ¿sí? ¿Te animás, segura? ¡Bien! ¡Bueno! ¡Vamos a ir!